¿Qué es la conclusión que llega en lo grupal? Por ahí tenemos una de cal, una de arena, por el hecho de que hemos hecho partidos muy buenos y hubo otros, obviamente que por ahí no revisamos actuaciones anteriores, pero es normal, es un equipo prácticamente nuevo, lastimosamente por ahí hubieron factores que no ayudaron a que podamos mantener esa regularidad, pero creo que el grupo se ha ido fortaleciendo partido tras partido, este parate que estamos teniendo posterior al torneo de verano creo que sirvió bastante para ajustar algunos detalles, entrar un poquitito más en contacto con cada uno de los componentes del plantel y bueno, esperemos obviamente que este fin de semana podamos sumar de a tres aquí en nuestra casa, va a ser un partido bastante complicado ante un rival también de altura, así que la geografía creo que no le va a afectar en absoluto y bueno, ese es mi análisis en lo grupal, en lo personal, obviamente que estoy muy contento por la seguidilla de partido, por la regularidad que estoy manteniendo y bueno, esperemos obviamente seguir aportando lo nuestro para el equipo.